León recupera el tope de la tabla de posición. Así es, Peló. Ya están arriba otra vez de superlíderes. Después de que habían tenido un bache, los habían goleado la jornada anterior. Ahora se les quitaron en su casa. Obviamente, los que fueron ahí, los... Los cholos, ¿no? Los cholos fueron los responsables. ¿Qué más salió ese portero en esa jornada? Y mira el gol del Gullit, Peló. ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ese Gullit! Y déjenme, les digo algo, señores y señores. El Gullit Peña llega a su sexto gol de la temporada. Anda en condiciones de goleador. ¡Qué bueno! Lo debería llamar el Tuca Ferretti para el partido contra los Estados Unidos. Me encanta. A mí el Gullit me encanta. Juega tremendo. El Tecatito también. O sea, toda esa gente son tremendos jugadores. Pero bueno, el León con Bocelli, con el Chapito Montes, con el Gallito Vázquez, que no deja pasar a nadie. Con el buen momento del Gullit Peña. Yo creo que están consiguiendo todo a base de trabajo, a base de ordenamiento en la cancha, todo. Y entonces ya están de líderes. El León, obviamente, superlíder. Y empatados en segundo lugar, Pumas y el América, Peloy. Muy interesante. Y América siempre va a estar ahí peleando esas posiciones. Pero más adelante yo quiero hablar de que aunque no está ahí en el tope, mis chivas están recuperando. Vamos a hablar de tus chivas con Carlos Hermosillo. Aguanta las carnes hasta que llegue el segmento de La Esquina del Hermoso. Gracias. 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 Gracias.